Hola chicos, ¿cómo están? ¿Quieren aprender mate? ¿Necesitan pasar de curso? Pues este es su canal. Es propiedades de la potenciación. ¿Listo? Díganme por favor si todos pueden ver lo que escribo. Sí podemos, profesor. Propiedades. Bien, vamos a empezar. Estamos por si acaso, los que quieran seguirme, en la página 56, si no me equivoco, de su texto. ¿Ya? Producto de potencias de la misma base. Escribo entonces. Siguiente propiedad. A elevado a la M por A elevado a la N. Así está. ¿Ya? Y luego dice igual a A elevado a la M más N. Bien, estos niños de acá es una propiedad. Por eso está encerrado hasta en un cuadrito, en el libro. Así, de esa forma. ¿Listo? Esa es una de las propiedades que tenemos. Es la propiedad número 1. ¿Ya? Así debe estar. P1. ¿Ya? Significa la propiedad número 1. ¿Listo? Ahora, en esta propiedad número 1 tenemos lo siguiente. Este número A, niños, es una variable. ¿Ya? ¿Qué significa? Esto es una variable. Las variables pueden cambiar. ¿Ya? Las variables pueden ser justamente, como les digo, pueden ser aquí números. Puede ser este un 2. Esta A. Puede ser un 3. Puede ser un 5. Bueno, esto no interesa mucho porque es una variable. ¿Ya? Esta M de acá también es otra variable. ¿Listo? Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 7. Pero lo que sí interesa es la fórmula que tenemos acá. Todo esto de aquí es una fórmula. ¿Ya? Y toda esa fórmula justamente, ¿ya? Nos permite a nosotros resolver varios ejercicios. Vamos a colocar entonces un ejemplo de la utilización de esta propiedad. ¿Ya? Voy a colocar ejemplo. Voy a colocar lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo entonces, qué les parece, 3 a la quinta por 3 al cuadrado? Listo. Bien. Tenemos 3 a la quinta por 3 al cuadrado por 3 por 3 a la cuarta. Listo. Este es mi ejemplo entonces. Bien. Yo observo y digo, ¿qué voy a hacer acá? Si ustedes se observan bien, todos tienen la misma base. Como dice la propiedad. Recuerden que la propiedad se llama producto de potencias de la misma base. Como todos tienen la misma base, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a simplemente colocar una sola base, como dice aquí la fórmula, ¿no? La fórmula dice, se coloca una sola base y los exponentes se suman. ¿Ya? Entonces, estos de aquí arribita, por si acaso, son los exponentes. ¿Ya? Coloco uno solo entonces. 3 y luego sumo. 5 más 2 más. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Si ustedes observan, el 3 no está elevado a la nada. No hay nada ahí arriba. Pero, ¿sabían que todos los números están elevados a la 1? ¿Ya? No se les anota. Se sobreentiende que están elevados a la 1. ¿Ya? No es necesario anotarlos, pero se sobreentiende. Por tanto, 3 elevado a la 1, entonces eso va a ser 1 nada más. ¿Ya? Este 1 que está acá es imaginario. Por ejemplo, a ver, 4 elevado a la 1, 1. 10 elevado a la 1, 1. Cualquier número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. ¿Ya? Ay, no, perdón. Creo que estamos más. 3 elevado a la 1, 3. Eso quiere decir, 4 elevado a la 1, 4. 100 elevado a la 1, 100. Es decir, no cambia. Por eso este 1 de aquí no se le anota. Se sobreentiende. ¿Bien? Y el último, 3 elevado a la 4. Esto va a ser más 4. Finalmente, mi resultado va a ser 3. Ya. Voy a tener entonces 5 más 2 más 1 más 4. ¿Cuánto me dará eso? 5 más 2, 7. 7 más 1, 8. 8 más 4, 12. Entonces, esto es 3 elevado a la 12. ¿Ya? A eso se refiere entonces con producto de potencias de la misma base. El número 2 tengo lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo, a ver, otro ejemplo? Esta vez 2. Ahora, para terminar este ejercicio de acá. Tengo entonces 2 elevado al cuadrado por 2 elevado a la cuarta por 2 elevado a la 100 por 2. Esto va a ser igual a... Voy a tener entonces aquí una sola base que va a ser 2. Y voy a tener 2 más 4 más 100. Y aquí, como les decía, ¿no ve? Hay un número 1 imaginario acá. Aquí hay un 1 imaginario. Y entonces va a ser eso más ese 1 imaginario. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿no? Ya. Bien. Hasta ahí no tienes... Me olvidaba. La respuesta es 2 elevado a la 107. Esa es la propiedad número 2. ¿Qué nos dice esta propiedad? A por B. Y todo esto está elevado entre paréntesis a un solo exponente N. ¿Ya? Eso va a ser igual a A a la N por B a la N. Así. Si yo tengo un número, por ejemplo, 3 por 5. Y esto está elevado, ¿ya? Al cuadrado. Se dice, cuando está 2 ahí arriba, se dice al cuadrado. Entonces voy a tener yo 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Así. De esa forma. ¿Ya? 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Bien? Nada más. Así facilito y sencillo es. Coloco aquí 5 por 7 por 4. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Ya? Esto entonces va a ser igual a lo siguiente. 5 al cuadrado por 7 al cuadrado por 4 al cuadrado. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede entonces? Este cuadrado de aquí, este 2, se reparte a todos los miembros que están dentro del paréntesis. A todos los elementos. A todos los numeritos se ha repartido. Miren, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado y por 4 al cuadrado. ¿Listo? Eso sería entonces potencia de un producto. Facilito, ¿verdad? Vamos con el siguiente. La propiedad número 3 me dice lo siguiente. ¿Qué nos dice entonces el cociente de potencias de la misma base? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, hagamos esto. A elevado a la m, dividido entre a elevada a la n, ¿ya? Cuando las bases son iguales, miren, a y a, todas son las mismas, entonces se coloca una sola a, así, ¿ya? Y como se ha colocado una sola a, listo, eso quiere decir que entonces los exponentes se restan. Voy a tener m menos n, así, de esa forma, ¿ya? Este de aquí, como les dije, esta es la propiedad, así, encerrada en un cuadrito. Ahora, hagamos un ejemplo, a ver, un ejemplo de eso. Podemos colocar lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo 4 elevado a, puede ser, a la 8, dividido entre 4 elevado al cuadrado? Así. ¿Son la misma base? Sí. Entonces coloco la misma base acá. Lo mismo lo copio. Y 8 menos 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente lo voy a restar. Aquí voy a tener 8 menos 2. Como tengo 8 menos 2, ¿eso qué me va a dar? Esto se puede resolver todavía. Voy a tener 4, 8 menos 2, 6. Listo, 4 elevado a la 6, ¿ya? Profe, ¿qué tal si aquí el número de aquí es más grande que el otro? Pues no hay problema, respetamos eso. Como en el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo aquí 5, y aquí va a ser al cubo, dividido entre 5, y aquí voy a colocar 10, ¿ya? A ver, ¿qué nos saldrá? ¿Son la misma base? Sí. Entonces coloco el mismo 5 ahí. Ahora, este 3, lo coloco ahí 3, menos, dice la propiedad. Miren, hay un signo de menos. Coloco el menos, ¿ya? Y ahora lo voy a restar, menos 10. Y eso me va a dar 3 menos 10, ¿cuánto es? Me va a dar menos 7. ¿Por qué? Porque justamente este menos está afectando al 10. Así es que se vuelve esto menos 10. Y aquí tengo solamente 3 positivo. Y como ya hemos hecho números enteros, esto lo resolvemos de forma sencilla. ¿No ven? 3 menos 10 me va a dar menos 7. Facilito. Es como si tuviera 3 bolivianos aquí, pero le debo a mi amigo 10 bolivianos. Le doy los 3, pero sigo debiéndole 7. Listo. Esa es entonces la propiedad número 3. ¿Ya? Vamos a cambiar. Vamos con la propiedad número 4. Potencia de un cociente. Listo. En esta propiedad tenemos lo siguiente. ¿Ya? Nos dice la propiedad. Si yo tengo a dividido entre un número b. Ambos son diferentes. Pero están elevados a la misma potencia, al mismo exponente. Entonces estos de acá ya se reparten también. Quiere decir que justamente esta n va a afectar aquí a a a la n. Se reparte a la a. Y aquí también se va a dividir. Y esta n se reparte aquí. B a la n. Así. Esa es entonces la potencia de un cociente. ¿Ya? Hagamos ejemplos también. ¿Listo? Para que esto esté más claro. Voy a colocar aquí ejemplos. ¿Listo? Y hagamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Qué tal si yo tengo lo siguiente? 3. Dividido entre 7. Y todo esto está. A la cuarta. Bien. Vamos a tener entonces. Lo siguiente. Este 3. Y no ve. Está dividido entre 7. Por tanto este 4. Afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Así que este 4 se va a repartir aquí al 3. Y se va a repartir también al 7. Y voy a tener yo 3. Elevado a la cuarta. Dividido entre 7. Elevado a la cuarta. ¿Han visto? El 4 se ha repartido al 3. Y también se ha repartido al 7. ¿Ya? Facilito. Hagamos un ejemplo ahora. Pero con una fracción. ¿Qué les parece? ¿Listo? Recuerden que tener esta división es lo mismo que tener esto. 3 dividido entre 7 es lo mismo que tener así. 3 dividido entre 7. Estos dos son lo mismo. Elevado a la cuarta. Así. Así. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que la propiedad. La raya de fracción es también división. Así que este 4 se va a repartir aquí arriba al numerador. Y también se reparte aquí abajo al denominador. Entonces voy a tener yo 3 elevado a la cuarta. 4 dividido entre 7 elevado a la cuarta. Lo mismo que aquí arriba. ¿Pero cómo sería en fracción? Pues así. Va a ser 3 a la cuarta sobre 7 a la cuarta. Es lo mismo. ¿Ya? La raya de fracción es lo mismo que los puntos de la división. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a dar otro ejemplito más. No. Vámonos a la propiedad 5 para poder terminar. ¿Listo? Voy a recorrer más aquí. Ahí. Ya. Tengo entonces aquí propiedad 5. La potencia de otra potencia dice entonces, si yo tengo un número A. Por ejemplo, esta A. Elevado a un exponente M. Pero a la vez, esto está elevado a otro exponente N. ¿No ve? Así está en el texto. Vamos a colocar corchetes ahí. ¿Qué dice esto? Esto significa que estos dos exponentes se multiplican. A va a ser entonces M por N. Así se van a multiplicar. ¿Ya? Hagamos un ejemplo también de eso para terminar. ¿Listo? Ejemplo. ¿Qué vamos a tener entonces? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, 100. ¿Ya? Esto está elevado al cuadrado. Y todo esto lo voy a elevar al cubo. Y todo esto lo voy a elevar a la cuarta. Y así yo lo puedo elevar, elevar, elevar a más todavía. ¿Ya? Pero, ¿qué voy a tener? Vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser 100. Y todos estos exponentes de acá se multiplican. 1, 2, por 3, por 4. Y finalmente voy a tener, lo voy a hacer aquí abajito. 100, 2, por 3, 6. 6, 6, por 4, 24. Así. Bien, niños, ¿qué les ha parecido? ¿No ve? Entonces, esas serían las propiedades de los exponentes. ¿Ya? Es algo bien sencillito de hacer. Son solamente 5 propiedades. Y al otro lado de la hoja, en la página número 57, ya tenemos los ejercicios. ¿Listo? Pablo, todo esto que hemos copiado en nuestro borrador o cuaderno, eso podemos copiar en la carpeta y ya lo que está en el libro, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Así no copian todo lo que está en el libro. Solamente estas 5 propiedades. ¿Listo? Bueno, ya niños, entonces que tengan un buen día. Ya que la pasen muy bien. Y nos vemos la siguiente semana. Ahí estoy. Chao, chicos. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, niños. Chao.